Así no se puede vivir. Mientras tanto, las personas que conviven con el miedo a salir a la calle, a encontrarse con situaciones como las que le toca vivir a Daniel, y que buscan algún tipo de elemento que les permita defenderse a ellos mismos. Defenderse y entre comillas, porque esto puede desatar alguna situación peor. Así lo advierten quienes venden este tipo de elementos. La venta de gas pimienta se ha incrementado exponencialmente en el último tiempo, pero además la de otros elementos. Por lo que más consultan hoy en día es por el gas pimienta. Vienen de dos tamaños, uno más chiquito, uno mediano. Son los que más suelen llevar, sobre todo las mujeres, para tener en las carteras y poder tener una forma para defenderse en las calles. Lo más común es lo que es gas pimienta. Es lo que más sirve para un robo, lo que puede llevar en un bolsillo, y apenas, bueno, ves al agrededor, sacas gas pimienta y directamente rocias la cara. Eso sirve muchísimo. ¿Eso qué provoca en quien busca agredirte? Y provoca falta de respiración, perdés la visión totalmente, y bueno, no podés ver directamente, no ves, no ves nada. Es muy fácil de utilizar, yo siempre les recomiendo que ya lo lleven activado, que giren un piquito que tiene para llevarlo en la mano, más que todo, porque por ahí entre el tiempo que lleva, buscarlo en la cartera, sacarlo de la mochila, yo les recomiendo que lo lleven en la mano, digamos. Dice usted que vienen de diferentes tamaños, ¿vienen también de distintas formas para pasar quizás más desapercibidos? Vienen, vienen, o sea, para llevarlo con las llaves, en este momento nosotros no tenemos, pero sí, vienen de distintas formas y colores también vienen hasta rosa, pero bueno, en este momento no tenemos disponible. ¿Y cuál es la efectividad o el alcance que tiene un gas pimienta de este tipo? Esto tiene un efecto a un alcance de 3 o 4 metros, uno le dispare y ya tiene efectividad, digamos. Así que no hace falta estar tan cerca del agreguesor como para que le haga efecto. Esto le produce un ardor en los ojos y le puede provocar también tos, y ese sería más o menos el efecto que tiene sobre la persona. Además del gas pimienta, ¿qué otros elementos buscan generalmente? Después tenés lo que es bastón extensible, que también sirve, tenés picana eléctrica, que también sirve bastante, algo así, o si no tenés lo que es pistola de aire comprimido, que también sirve bastante. No se considera un arma, es para defensa personal. ¿La gente viene y busca estos elementos para defensa personal? Se busca bastante, bastante, bastante se está comprando hoy en día. Por ejemplo, si comparamos esto con lo que se vendía hace un año atrás, ¿vos percibís que las ventas aumentan o no? Sí, muchísimo, muchísimo, ha cambiado muchísimo lo que es la ciudad también. Es totalmente diferente. ¿Y quiénes son los que generalmente compran este tipo de elementos? Cualquier persona, usted lo puede comprar de una chica hasta un señor grande, cualquiera, cualquiera que se quiera defender ante todo de la ola de inseguridad. Por ejemplo, las mujeres, ¿qué tipo de elementos buscan? Siempre lo que más llevan, lo que es mujer, es gas pimienta. Podés esconderlo muy fácil y podés llevarlo directamente en el bolsillo o el bolso. No hace falta que sea muy contundente, es algo chiquito. ¿Y los hombres? Y los hombres más que todo están llevando lo que es pistola aire comprimido. Eso están llevando mucho lo que es hombres.